Música Recordando estos 370 años del traslado de nuestra madre de Coromoto hasta la Catedral de Guanares, desde el Valle de Soropo Música A rezar, hazme transparente, lléname de paz Música Madre, 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 madre Para Guanares es un significado importantísimo recordar esta fecha ya que hace 370 años, después de dos años de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto se traslada desde Tucupido a la ciudad de Guanares, al Valle del Espíritu Santo lo que hoy conocemos como la ciudad de Guanares, la sagrada reliquia o la imagen de Nuestra Señora de Coromoto plasmada en esa fibra natural, divina, venida de Dios le pedimos a ella que siga intercediendo ante Dios por nosotros le pedimos a ella que siga de alguna manera dando participación en el banquete de la Eucaristía constantemente ella que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo en sus brazos ella que nos muestra al Salvador, al Redentor de los venezolanos Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Amén.